A menudo las personas confunden los términos cannabis, cáñamo y marihuana. El cannabis es una categoría para una especie que incluye tanto al cáñamo como a la marihuana. Para mucha gente, la mejor forma de entender estos conceptos es con una analogía, en la que el cáñamo y la marihuana son para el cannabis lo mismo que los limones y las naranjas son para los cítricos. Es decir, ambas están relacionadas pero tienen características distintas. De hecho, sus diferencias físicas son generalmente fáciles de percibir. Por un lado, el cáñamo es alto, resistente y con pocas ramificaciones, lo que permite el uso de toda la planta. Por otra parte, la marihuana generalmente es pequeña como un arbusto y tiene muchas flores. El cáñamo es el término utilizado para referirnos a la variedad de cannabis con la que se elaboran productos comestibles y fibras. Mientras que la marihuana es el cannabis cultivado de manera selectiva debido a su elevado contenido de tetrahidrocannabinol o THC. En la marihuana, el contenido de THC puede variar desde un 10 hasta un 30%. El cáñamo, por su parte, casi no contiene THC, pero es abundante en otro cannabinoide conocido como cannabidiol o CBD. El cáñamo solo contiene 0.3% de THC, lo cual es un contenido 33 veces menor que la marihuana menos potente. Esto hace prácticamente imposible que alguien sufra de efectos psicoactivos por la ingesta de cáñamo. Tanto el cáñamo como la marihuana contienen diferentes cannabinoides que actualmente están siendo estudiados por su potencial terapéutico. Debido a que el aceite de hemp meds es extraído de la planta del cáñamo, no tiene por qué preocuparse por la posibilidad de efectos psicoactivos. Esto convierte al aceite de cáñamo rico en cannabidiol de hemp meds en una opción segura para todas las ciudades y grupos demográficos. Si desea obtener más información, visite nuestra página www.hempmeds.mx